A partir del primer semestre del próximo año se pondrá en marcha el nuevo reglamento de tránsito e iniciarán las fotocívicas, mismas que quedarán en el lugar que dejan las fotomultas. La jefa de gobierno, Claudia Seinbaum Pardo, oficializó la desaparición de estas multas mediante el decreto que reformó y derogó diversas disposiciones del reglamento vial. Entre los cambios está la modificación de los artículos 9, 60, 61, así como la señal restrictiva denominada «uso de sistemas tecnológicos». Pero aún con este decreto, Pardo anunció que no se eliminarán los radares y cámaras pues se reubicarán hacia lugares verdaderamente peligrosos. Además se recategorizará «gras vialidades» para medir la velocidad que apliquen los conductores por lo que a partir del primer semestre empiezan las fotocívicas. Asimismo, en enero se presentará el nuevo reglamento de tránsito y quien no lo cumpla tendrá distintas formas de mejorar su conducción, desde un examen hasta horas de trabajo comunitario. Según las infracciones cometidas, hay que reubicar muchas cámaras, vamos a aprovechar para la reubicación durante este mes de diciembre, esperamos terminar este mes y evidentemente la policía de tránsito tiene que hacer la labor. El tema eran las cámaras y las injusticias. De cómo se estaban aplicando las multas, comentó, se despojará del carácter recaudatorio a las fotomultas, las cuales no sirvieron por sí solas para disminuir los accidentes de tránsito en la Ciudad de México y se desconoce a qué rubro se asignaron los ingresos obtenidos, argumentó. Con el adiós de estas multas económicas llega un sistema de puntos y trabajos comunitarios, medida que buscará evitar el exceso de velocidad y accidentes de tránsito. Este programa de fotocívicas consistirá en otorgar 10 puntos para cada placa de circulación vehicular y disminuirlos por cada infracción. Además el sistema de puntos incluirá estímulos al «buen conductor» y como no existe una base de datos sobre los ciudadanos con licencia de conducir ligada a las placas de algún vehículo, la jefa de gobierno comentó que iniciarán con este sistema mediante la voluntad de los conductores de entregar su información. Este nuevo programa va enfocado en promover la cultura vía y el respeto a los demás automovilistas y proteger la vida de peatones y ciclistas por lo que las infracciones cometidas se pagarán con horas de trabajo comunitario, por ejemplo dirigir el tránsito en una escuela, pintar algunas áreas o limpieza de jardines. ¡Gracias!